Música Pues seguimos aquí mis queridos amigos con una gran plática y con una gran emoción de recibir precisamente aquí a Alejandro vamos a platicar un poquito sobre el ultramaratón de Makawashi aunque ya lo veníamos haciendo, pero platicanos un poquito más sobre esto porque en la rueda de prensa, insisto, platicabas de niños, platicabas de chicos que inclusive corrían un poco contigo, alguien creo que te acompañó unos cuantos kilómetros platicanos eso Pues bueno, toda la carrera realmente es especial desde que yo llegué a ese lugar pero en sí, nosotros arrancamos los 90 kilómetros, arrancamos a las 9 de la noche a las 9 de la noche ya estábamos todos en la línea de salida éramos 37 corredores de diferentes países y yo todo ese día, toda la mañana, toda la tarde yo estaba en contacto con mi familia pero a la vez también yo quería tener como una intimidad quería conectarme yo yo salía de mi cuarto y veía esa montaña tan grande donde yo iba a empezar la carrera y no es que me hiciera chiquito sino le tomaba mucho respeto a la montaña y más que sabía cómo venía la altimetría y la dificultad tan grande de la cual iba yo a pasar y me acuerdo que entre los nervios de que ya yo tenía que estar en el arranque yo dije realmente estoy ya preparado pero me hace falta algo me hace falta una herramienta para poder yo salir de este cuarto del hotel y ir enfilado hacia el estadio donde íbamos a partir y yo dije pero qué es, qué es entonces empecé a arreglar el equipo me metí a bañar me empecé a poner todo la mochila, los tenis y de la nada me vino a mi mente el de arrodíllate arrodíllate híncate y encomiéndate a la naturaleza entonces yo cuando ya tenía todo el equipo listo entré al baño me arrodillé así en el baño y yo dije voy a correr no por ego no por vanidad no soy un superhombre no soy un superhéroe soy un ser humano y quiero conectarme con este lugar de la manera más humilde de la manera más humana lo único que tengo son mis manos mi corazón y necesito fuerza fortaleza para poder llegar hasta el final de esta gran carrera y me acuerdo que salieron lágrimas de mí y como la que nos estás provocando ahorita sí salieron varias lágrimas de mí y me levanté del piso y salí como como un guerrero que soy listo para la batalla y en el camino no pasaron dudas en mí yo estaba seguro de lo que iba a hacer de lo que iba a lograr y al momento de llegar a la línea de salida que ya estaba toda toda la adrenalina ahí alborotada yo dije haz lo que tienes que hacer porque por eso por eso veniste hasta este lugar y arrancamos nueve de la noche y empezó una subida tremenda fuertísima que fue la los primeros veinticinco kilómetros y todo el grupo se separó yo me fui hasta atrás y me mantuve me mantuve caminando porque pues es es incorrible la subida entonces me mantuve caminando con los bastones y yo veía cómo se iban perdiendo en la montaña las luces de las de las lámparas frontales de los otros corredores y era como una parte espiritual grande porque yo me veía bien chiquito en esa en esa naturaleza tan tan hermosa como es la cordillera peruana y me acuerdo que cuando yo iba llegando a un pueblo que se llama Sanpero de Casta me encuentro un foco rojo y yo dije ya casi estoy llegando al pueblo debe de ser así como algún señalamiento del pueblo algo y no resulta ser que era una argentina que estaba ahí que era como juez de la carrera y yo si pensé varias veces en sentarme dormir porque me estaba dando muchísimo sueño pero dije no es la altura tienes que continuar entonces llego y ella me dice no Alex ya no no vas a seguir y le digo pero no vengo arrastrándome no vengo gateando me dijo no ya vienes mal sabes por qué vienes con sueño por la altura y le digo no yo voy a yo voy a seguir yo voy a llegar hasta la hasta la meta entonces esa es esa es la primera parte a la cual yo me enfrento el de cuando la gente te dice no puedes no lo vas a lograr y el que cuando tú sabes hacia dónde vas no 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 nada te impide porque tu tu energía y tu convicción es de yo puedo yo lo voy a lograr y llegué al puesto de abastecimiento me quité la mochila comí algo y continué realmente cada kilómetro tuve un aprendizaje de vida enorme pasé tomé agua del río que la verdad es que después encontré un corredor que estaba enfermo del estómago por haber tomado de esa agua a mí no me hizo daño y de toda la carrera hay un hay un una parte que marcó mi vida completamente y fue cuando yo llegué a San Pedro de Casta por segunda vez que fue en el kilómetro 45 46 hacía un calor tremendo y yo ya no traía comida y agua traía ya muy poca porque cada vez yo estaba consumiendo más agua y llego a una casa había una señora afuera con su hija la estaba peinando y y le digo señora buenas tardes ¿me puede regalar agua? y me dice sí claro entonces me quito los botes de la mochila y me dice ¿ya comiste? y le digo no tengo muchísima hambre y me dice ven pásate te voy a dar de comer siéntate entonces entro a la casa y yo ¿y dónde me siento? no había sillas este y me dice siéntate y yo pues y me ayudan a sentar con mucho gusto entonces en eso salen los hijos y me agarran de los brazos me sientan en el piso y y obviamente fue como haber llegado a los pits ¿no? así nomás estiré los brazos y me quitaron todas las cosas los bastones y me sentaron me dieron un plato con arroz papa y algo que yo imaginaba que hasta ese momento era pollo y obviamente la comida esencial que necesitamos nosotros los atletas en esa en esa carrera de tanta distancia carbohidratos entonces veo el plato y yo dije bueno pues empieza a comer pero era tanta las cosas que yo traía en el estómago que la comida realmente no era agradable estarme la pasando y en eso pruebo lo que yo en ese momento imaginaba que era pollo y me dice la señora ¿te gusta el cuy? y yo ¿qué? me dice que si te gusta el cuy y le digo ¿qué es eso? entonces agarra alfalfa lo pone en el piso y salen como 60 ratones ¿no? cuyos cuyos entonces yo me quedé así como de pues ya te lo estás comiendo sí y pues bueno yo trato imagino que que es pollo porque no no eran animales con una cara muy tierna entonces era para mí que soy protector de animales pues era era difícil ese momento ¿no? entonces me lo comí y me dieron una rebanada de queso pues ahí fue donde yo tomé energía ahí fue donde yo tomé energía y algo que nunca se me va a olvidar fue la mirada de esa señora y me dijo eres tan grande tienes un corazón tan grande del tamaño de tu cuerpo me dijo la señora y una gente completamente una comunidad andina gente muy sencilla pero con un gran corazón me dijo tú vas a llegar a la meta porque tu corazón es del tamaño de tu cuerpo y me agarró de la mano y me dijo el próximo año deseo que vengas porque esta es tu casa me salí y obviamente pues llorando ¿no? de por si vas vulnerable en la carrera y me salí llorando y me fui encaminado hacia la meseta de Marcahuasi que es un lugar mágico y todo el tiempo fueron apareciendo ángeles en mi camino ángeles porque personas no 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 son son ángeles y realmente para muchos esa carrera fue una agonía para mí fue fue un paraíso fue un paraíso se quedaron muchos en el camino se quedaron muchos de 32 que arrancamos 12 llegamos a la meta y yo quedé en sexto lugar entonces ahí te das cuenta de de la de la parte difícil de la carrera de de la de la altura la preparación emocional que debes de tener y bueno pues si en algún momento de la carrera venía a mi mente el de que necesidad también la tuya ¿no? de estar hasta acá tan lejos en Perú habiendo otras carreras más cerca de México porque hasta acá o no correr ¿no? porque aparte digo cuando yo llegué al primer puesto de abastecimiento ahí se quedaron dos se quedó un chileno y un peruano entonces yo yo entro al puesto y entro con toda la adrenalina y los veo que estaban tapados con una cobija y yo ¿qué onda? ya no van a seguir no ya nos quedamos aquí tenemos mucho sueño y yo veía la cobija tan 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 calientita tan acogedora así de que yo los veía ellos muy cómodos que yo dije ¿cómo quisiera estar ahorita en el hotel acostado en la cama? pero tengo que recorrer 90 kilómetros y ya después llegaré y hasta me tiro porque había alberca ahí afuera del hotel al del cuarto entonces dije ahorita llegando a la alberca luego luego y realmente la última parte que fue para mí fuerte fue haber llegado a ese estadio ya como como finalista en una bajada completamente técnica que esa bajada duró tres horas casi cuatro y le llaman la cruz de Characán que es la parte más alta y el estadio cada vez se alejaba yo decía ya está cerca pero no lo volvían a alejar ¿no? y eran los fueron los los últimos kilómetros los más fuertes los más los más complicados para la mente pero más no para el corazón porque por el corazón yo 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 estaba ya en la meta y cuando llego pues yo tenía pensado llegar con la con la bandera de México levantar la bandera de México este de hecho unos amigos me mandaron a hacer una una bandera de un grupo que ellos tienen y tenían todos todos los nombres están en esa bandera y yo llevaba las dos banderas metidas así en la cangurera de la mochila se me olvidó completamente del cansancio hasta el final yo dije ay se me olvidó sacar la bandera de México bueno pues ya para la siguiente carrera para Mont Blanc voy a sacar la bandera de México entonces realmente esta carrera ha sido un gran aprendizaje para mí para toda la gente que ha tenido que le ha dado seguimiento a mi vida para esta preparación que he tenido en la ultradistancia y como le decía ahora con unos amigos que corrí que estimo y quiero mucho que viven en Querétaro aquí se trata de llegar siempre bien a la meta no se trata de ser superhéroes y llegar arrastrándote y llegar todo todo desequilibrado siempre tu objetivo principal debe ser llegar bien porque primero está tu salud y antes que cualquier cosa primero tienes que preparar tu corazón antes de tu físico si tienes un buen corazón tu físico va a ser un resultado de eso entonces si ha sido pues un un viaje una historia que todavía no logro descifrar porque fueron tantos mensajes claro entonces pues bueno ya ahorita mi objetivo ya está en Monterrey que el 8 de noviembre corro Monterrey entonces ahorita tengo estos días de descanso entre comillas y bueno ya preparándome para la siguiente pues fíjate nos dice Luciana Gadorada que la has hecho llorar y creo que a muchos nos has hecho llorar en este momento cuando relatas esa situación tan interesante pero bueno vamos a ponernos fuertes y a agradecer los saludos de Paula Díaz Jesús Sánchez Manuel Ochoa Marcelino Contreras Wences Pérez Jonathan Ibáñez dice yo soy Johnny no sé ser muy tu cuate Selene Álvarez Cristina Sanzores Gloria López Alejandro Albino Gonzalo González Fabiola Santana Isaías Solo Manuel Estevillegas Consuelo Flores Víctor Suárez Jerry Coqui Francisco Delgado Elino Casoría Horacio Butana de la Universidad Autónoma de Chiapas Elino Casoría en la Universidad Autónoma del Estado de México Eduardo Estrada Noé Gutiérrez de Hermosillo Joel Dileva Jesús López Jesús López del Instituto de Veracruz Alfredo del Hotel Misión Santa María Vladimir Alejandro Núñez Yoko Hernández Beto Dólar Contreras Fernando Méndez Andrés Moreno Fabián Bernal Gladiola Benemérito en fin estamos que me disculpen pero tengo más de 50 aquí nombres y vamos a preferir a todos les agradezco infinitamente pero vamos mejor a seguir escuchando aquí a mi querido amiguísimo que hoy cada vez que platico contigo te quiero más nos vamos a ir al corte pero por favor no se olviden estamos en el 246-12-02 y 246-49-42 y los que quieran seguir sintiéndose con esta pasión de lograr romper algún paradigma o lograr romper algún estigma o algún defecto o problema que tengan escúchenos porque estamos aquí con un hombre muy valioso y como siempre su amigo Salvador Calva Morales que está tratando de alentar a la juventud a través precisamente de traer personajes como mi querido Alex nos vamos al corte ¡Gracias! SeED